Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y el día de hoy va a ser un tema un poco libre, maleable. Podemos hablar de todo un poco. Todo lo que se nos viene a la mente. Yo quería hablar algo que me tiene preocupado. No he preocupado, pero yo no sé hasta qué nivel la gente se va a dejar controlar por ese tipo de cosas. Porque yo lo tomo como un chiste, pero la verdad es que cuando se sale de control, se sale de control. ¿Qué está pasando con las redes ahora? Que salen rumores y conspiraciones y teorías. Y todo es como un drama con estupideces, así que no tiene nada que ver. Por ejemplo, lo que está pasando con la Kate, la futura reina de Inglaterra. Sí, porque es una de las teorías de que el rey ese murió. Ahora mismo es como el sabor del día. Ajá, exacto. Antes era lo del reino mágico de Willy Wonka. El mundo mágico. Esa vena se apoderó de las redes. Sí. Pero ya tenía como un tono más sarcástico, funny. Nada más imagínense uno de los niños yendo al mundo mágico y cuando llegan. O sea, la foto de las caras de los manecos. Las caras y un hongo aquí. La reina era como un búnker abandonado. Horrible. Y los niños que nada más le daban como una menta y un jelly bean. Todo racionado. La foto era de la tipa racionándolo. La Ompalumpa. La Ompalumpa. Esa vena le dio la vuelta al mundo. Que de Ompalumpa no tenía nada. Con el Metlab. Porque tenía como una... La Ompalumpa con el Metlab. Y el Unknown. Que era como un monstruo que se inventaron. Y es que... Para asustar a los niños. Y hasta le hicieron que fanart y todo. Dios mío. Y ya es como que parte de la gente ya está... De la mitología de Willy Wonka. Y créeme que en Halloween van a ganar las Ompalumpas tristes. Y los Unknown. Y la Ompalumpa sexy también. Siempre. Sí. Durante todo el año. Y ahora no sé. Si ahora el bombardeo es con los... El común denominador es que como que todo sucede en Inglaterra. Sí. Con la conspiración esta de la pobre mujer esta. Que ahora en la mano no pueden ni sacar una foto porque... Si todos se la analizan. Y que la foto está trucada. La foto no estaba ahí. Y se pone que era como una arena de cartón. El ladrillo no coincide con el ladrillo del fondo. Total. Ella está enferma. Ella se está muriendo. Sí. Ahora dicen que la man se mandó a hacer un BBL. ¿Sabes lo que es un BBL? ¿Cómo es? Brazilian Bot Lift. Ok. Que la man se hizo la nalga. Que se hizo las tetas y que le da pena. Ok. O está en recuperación. Puede ser algo tan mundano como que... Sí. Pero... Y como tú dices. Y las conspiraciones más grandes que dice que el rey murió. Que se está muriendo. Sí. Ciego. Que se murió. Que se está muriendo. Y entonces obviamente el que hereda es William, ¿no? Sí. Porque es Harry el que se casó con la... Que ahora deben estar reídos. La gringa. En su casa en Estados Unidos. Y ríndose todo el drama del otro lado. Sí, lo que pasa es que nos zafamos de esta locura. Y de que... Y entonces los hijos de él, que serían entonces los herederos, no son hijos de Kate Middleton. Esa es parte de la conspiración. Y ahora metieron hasta una querida. Una querida. Entonces ahí que fotos de la querida. Y que Lady Cantemburry una de las así. Entonces de que la teoría es que él, William, quiera asumir el trono solo, sin la esposa. Eso no tiene sentido. Sí, eso es. Entonces por eso la desapareció para que el papá que ya murió pueda como que ya asumir la corona. Y va a haber un anuncio pronto de que Dandel va a asumir la corona solo con la querida. Y yo dije que Magdalena como se salió de control. Total, total. Ya con lo de la foto. Ella posteó una foto con los hijos. Ajá. ¿Tuviste esa vaina? Sí. Y la gente empezó a cuestionar hasta. Dije, ¿por qué los niños, todos los niños tienen los dedos cruzados? Sí, no. Y tal vez que los niños, ajá, que son como el AI. Ajá. Que la foto está hecha con AI. O dice que, porque dice, no, pero también dice que esto es un símbolo como Illuminati. Ok. De que esto es una señal. De que no coincide. De que esta es otra foto que le tomaron ahí hace dos años. Ajá. Cuando tuviera la foto, ¿sabes ahí tú? Y que, eh, estas son dos fotos diferentes. Sí. No es la misma. Las fotos shopearon. Que no sé qué. Ahora es que la man en el carro. El ladrillo no coincide con el fondo. Sí. Ahora, ayer apareció otra foto de ella, así como un pumpkin patch, no sé dónde está, con un saco. Ajá. Y ahora dice que uno de los niños está dentro del saco. Sí. Y esa no es ella. Man, ¿qué le pasa a la gente? Man, y lo peor de todo es que la gente, o sea, automáticamente ya no cuestionan nada. O sea, lo leen en las redes y eso es. Eso es lo que está pasando. Y lo comparten. Y lo comparten como si fuera una verdad. Y trendea. Trendea, claro, porque todo el mundo comparte la misma mierda. Nadie cuestiona nada. Nadie se pregunta, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, tiene lógica. Vamos a esperar para ver qué pasa para entonces opinar. Ajá. Le va por delante, dije, soltando el veneno. Voy a, como que leeme lo que acabo de escribir para ver si suena tan loco como en realidad es. Exacto. Exacto. De mis teorías de conspiración. Sí. Entonces yo siento que estamos como muy vulnerables a lo que sea que salga en las redes. Sí, así mismo es. Como que si ya el AI fuera como algo que de verdad uno tiene que estar pendiente. Ahora uno tiene que estar como que, digo, yo personalmente no me gusta creer en ese tipo de cosas. Pero. A mí me gusta obviamente fantasear con las teorías de conspiración, porque digo, o sea, siempre que uno se imagina huevasona. Es bonito, pero hay gente que se lo toma. Pero de ahí a, exacto, de ahí a postear de que como verdades, las teorías es como. Hay gente que, como yo digo, hay gente que gasta calorías peleando en internet las teorías. No, no, no. Y hacen, o sea, photoshops y. Y análisis. Y planers y análisis. Y yo sé que esa bienética le ha pasado por todos los noticieros. Ajá, además. Porque además Twitter baneó las fotos diciendo que la prensa asociada anunció que no podían publicarla y difundir la foto porque las fotos estaban alteradas. Y yo pensando de que, pero es que a lo mejor nada más le hicieron torpemente, pero como que maquillar aquí y acá, pero eso tampoco es como que revivió un cadáver. O sea. Sí, sí. Entonces la gente no tiene nada que hacer. Es verdad, no tienen nada que hacer. Entonces siempre es como el sabor del día, ¿no? Ajá. Y de los temas importantes que ahora nadie quiere hablar de lo que está pasando en Gaza y eso. Ah, sí. Porque siempre pasamos como la página. El inicio de la tercera guerra mundial ahí en Ucrania. ¿Te acuerdas? Esa vaina pareciera que fuera... No, pero ahora está cogiendo de nuevo fuerza porque estaban hablando de lo... Como ahora ya es parte de la OTAN. Y entonces creo que China salió un... Eso fue un artículo que... Pero también eso es de que es bullshit, que no está aprobado. Porque la gente postea vainas. Y entonces dije que China, dije que se iba a unir a Rusia. Si los gringos y las vainas y la OTAN y el pendeja... Y después de alguien por ahí salió diciendo que eso es un bullshit, que eso no tiene nada que ver. Que nunca dijeron eso, que esa es la opinión de alguien. O sea, es como que la gente está tan llena de... La gente habla tanta paja. Y como nadie cuestiona... O sea, lo que lee la gente lo repite y lo repite y lo repite y se vuelve verdad. Pues eso es lo que está pasando. Y al final no pasa nada de eso. Sí, por Dios. Y es como... A veces uno, no sé si... Al hasta leer los tweets, los mensajes, uno como que contribuye a como darle publicidad, será... No, total. A difundir, porque sabes que a veces el algoritmo se alborota, ¿no? Literalmente tú te quedas y quedas tres segundos leyendo el vaina y ya... Él dice que a este man le gustó esta vaina, vamos a bombardearlo con esa vaina. Y entonces obviamente eso se va regando. Entonces piensa que es que todo el mundo está opinando al respecto. No, sí, se crea como una... Yo siempre pienso que es como un enjambre. Sí. Que se va agigantando, agigantando y como que uno pierde el control de ese enjambre. Y pareciera que el enjambre llegara como a una conclusión y una verdad absoluta, ¿no? Sí. O sea, de que si suficiente gente lo comparte, entonces se vuelve verdad. No, entonces ¿qué pasa? Que digo, uno que está obviamente viviendo la situación, que tiene un poco más de... de control de lo que ve y de lo que piensa, puede obviamente tomar decisiones y llegar a conclusiones propias. Pero entonces queda esa información ya plasmada dos, tres años después. La persona que no vivió la experiencia lo lee como una verdad, pues. Porque eso es lo que quedó. Queda plasmado como historia, pues. Y entonces es como que todo se está alterando. O sea, la historia de todo se está, deje, volviendo un guacho. Sobre todo ahora con toda esta vaina, el AI, y la vaina esa de Google, se me olvidó el nombre del... Creo que es el que es Gemini, Gemini, no recuerdo cómo se llama. ¿Qué es eso? El AI ese de Google, que te acuerdas que salió hace un par de... O sea, como que lo soltaron y entonces toda la gente posteaba vainas, escribía prompts, y que muéstrame, y que hay hombres blancos, y entonces la vaina te decía, y que no te puedo poner hombres blancos porque eso no se ve cosa contra la... Ni que la discriminación y la vaina. Y después de decir, posteaba, y que muéstrame hombres negros, y entonces di que, ah, perfecto, y que aquí está... O sea, él como que está como que sesgada la información, pues. O sea, está como que controlado todo. Y así mismo está pasando con... O sea, si lo hacen con eso, que no tiene ningún tipo de importancia, que no estarán haciendo con otras cosas más importantes, pues. Digo, nosotros hemos escuchado y nos hemos reído de los memes esos que hacen y que usan la voz de Trump para ser estupideces en español. Total. Dice, el gordo pedoro. Que... Gordo de aranja. Dice, the handsome, no sé qué. Orange man. Exacto. Que ahí tú lo tomas como chiste, ¿no? Uno lo toma como que jaja, qué risa hay, debería quedarse hasta ahí. Correcto. Pero la gente no debería tener que... Me haría risa porque ahora con este tema de las películas y los anuncios y los casting, ahora a la gente le encanta postear estupideces en internet y en Facebook. Ajá. Especialmente lo he visto más en Facebook, de fotos exclusivas. Ajá. Tenemos la exclusiva desde el set. Ajá. Donde, ¿sabes? Lady Gaga vestida de Harley Quinn. Ajá, sí. Y la gente dice, guau, se ve excelente. ¿Por qué hay que... Tiene que haber gente metiéndose nada para aclarar. Dice, oye, ¿sabes que eso es AI? Sí. Porque se ve... Pero tú lo ves tan fake. Sí, que automáticamente se ve fake. Pero hay gente que, bueno, hay gente que no tiene ese discernimiento. Pero sean un poquito más suspicaces. Como que... Es que es lo que digo. No cuestionan nada. Entonces, como es... También hay información que es superflua que tú dices, bueno, yo no tengo por qué cuestionar esto. Entonces, como que no me afecta nada. Pero eso se va extrapolando para otras cosas que uno sí debería cuestionar. Entonces, uno se acostumbra a no cuestionar las cosas y a tomarlas, darlas por sentado. O sea, tú lo viste en Facebook publicado. Eso es. Es real. Sucede. Nadie cuestiona de que... Eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Y todo el mundo ha tenido la experiencia de los famosos grupos familiares. Donde, desde hace años, desde que existe ya esa comunicación interna. Claro. A través de iMessage, a través de Whatsapp. De poder compartir toda esta información. Que muchas veces, y el 90% de las veces es mentira. Sí, sí. O es como muy... ¿Cómo le dicen a eso? Es como para crear morbo y crear confusión. Efectivamente que la ley no ha ayudado para nada. Para nada. Porque ahora hay un aspecto visual y sonoro que de verdad se puede fakear. Sí, sí, sí. Pero eso no es excusa porque yo siento que, si tú te fijas bien, es tan fácil como discernir qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Que pareciera que uno se... No sé si será tu caso o mi caso. Que al ver tanto de ese contenido falso, como que uno se vuelve como un sommelier. Sí. Capaz de poder distinguir. Como que entrenar el ojo para ver cuando algo se ve. Claro, eso. La inteligencia real, no la artificial, funciona así. Entre más ves una cosa, más vas comenzando a notar patrones. Y te das cuenta, ah, esto es la... Y si tú ese patrón lo asocias con algo que es mentira, tú automáticamente apenas ves el patrón, dices eso es mentira. Sí, como el on cannibale es el... Sí, sí, sí. Como que esto se ve demasiado real, se ve demasiado perfecto. Exacto. Tú estás tan acostumbrado, por ejemplo, y sobre todo pasa con las personas, cosas que tú ves todo el tiempo. O sea, tu ojo está entrenado, o sea, tu mente está entrenada para reconocer personas. Entonces, en el momento que tú tratas de fakear a una persona, o sea, tu ojo automáticamente detecta si la ven es fake o no. Porque, o sea, porque te salta, ¿sabes? Es como que no puedes, o sea, eso está arraigado en tu cráneo, o sea, de ello no hay forma. Sí, total. Pero, obviamente, con todas estas cosas nuevas que están haciendo, o sea, bien reales, toma un tiempo de entrenar, pues. O sea, uno tiene que verlas y hacer el entrenamiento. Verlas, saber que es falso, saber que es fake, para poder reconocerlas de las que son de verdad. Yo siento que esto... Pero somos nosotros, que somos bien, dije, pensantes. No, y hay gente que es ese Justice League ahí, que la verdad es que me alegro que exista, porque hay que sacar a la gente de la huevazón, que tienen prendida. Sí. Que son esa gente que se mete a los podas, a aclarar a la gente. Tú sabes que esa vaina es AI, ¿no? Sí, los fact-checkers, exacto. La famosa foto del niño con el carro hecho de botellas de plástico. Ajá. Que se ve tan... El niño se ve un poquito más realista. Ajá, ajá. Pero todo el resto de la imagen, la composición se ve tan saturado, se ve tan fake. Sí, sí, sí. Se ve tan glossy, como brillante. Sí. Que tú me vas a decir que tú necesitas que alguien se meta en los mensajes para decirte que eso es fake. Y la gente deseándole al niño, dice que Dios te bendiga, mi amorcito. Hoy voy a elevar una plegaria para que te vaya bien en la vida, mi amor. Sí, el niño inexistente. El niño como de Cambodia, algo así. Ajá, ajá. Un niño pobre, inexistente, que no existe. Que, como decir, que no tiene alma, no tiene... Sí, nada, es un píxeles nada más. Es píxeles nada más. Entonces la gente ahí desviviéndose por el gesto. Vende que un gatito abrazando a un perrito. Ay, Dios mío. Esto, yo me sentía triste hoy, pero esto me ha cambiado el ánimo. Yo dije, no se dejen manipular por ese tipo de cosas. Sí. Y yo me he dado cuenta ahora, todos estos días, que sí se puede notar cuando es fake. Claro que se puede. Así que ahora no hay excusa. Y ahora que quieren como implementar en muchas redes, flaggear o ponerle como un disclaimer a las cosas que son generadas. Exacto. Supongo que eso puede ayudar todavía mucho más. Claro, claro. Y la gente es metódica en eso y de verdad hay una distinción. Digo, todo eso ayuda, pero también es parte del problema. ¿Por qué? Porque es como el handholding, ¿no? Como que todo te lo están dando masticado. Es decir, ya no tiene el tag, entonces es real. No sé si me explico. Cuando probablemente también sea fake, pero es como que la gente se ha comentado cosas a acostumbrar a esas penejas. Hay que masticarlo. Por eso que en la serie tú vas a Discovery ID, que es 24 horas de documentales de asesinato. Y tú tienes que decirle a la gente que esto es un reenactment. Sí, exacto. Cuando vuelven a recrear escenas. Total. Y obviamente cuando son grabaciones o videos reales, tú pones el disclaimer, esta es la grabación real. Totalmente. Pero así hay que masticárselo porque la gente va a pensar que yo estoy viendo el asesinato. Lastimosamente hay que masticarlo y recogitarlo. Entonces, si esa es la única manera de que la gente se saque el dedo y está creyendo cosas que ven en internet y ahora con más razón con la inteligencia artificial, entonces podemos evitarnos más de cuatro dolores de cabeza, especialmente ahora que aparentemente están creando, están alimentando toda esta base de datos de generación de voz con la voz de uno para crear mensajes para engañar y cambiar a la gente. Sí, eso es nasty. Esto es súper peligroso. Sí. Dice que lo están haciendo más con los influencers. que agarran, dice que, by the boss, no sé hasta qué punto uno tiene que alimentar como lo suficiente como para poder armar una oración donde tú puedes poner y decir lo que sea y tú puedes ponerle una llamada y cambiar a la gente. Y no solo es como que la clásica escamiada que uno recibe aquí en Panamá que te dicen, hola tío, chau, estoy en la cárcel o tu hermana estaba en el hospital, me pueden enviar plata, que uno dice, man, I'm a fucking mine, I'm a fucking fake. Sí. Ahora te van a llamar con la voz de la persona, del familiar y la cosa y te van a pedir la vaina directamente. Así es. Así que como uno, la gente, aparentemente, hay como una moda, no sé si es verdad, pero yo la comparto de que la gente ya no, aparentemente ya no contesta llamadas telefónicas. La gente dice que si tú quieres algo conmigo, si tú necesitas algo de mí, escríbeme, pero yo no te voy a contestar. Sí. Y por lo cual estamos como que obviando una función que es muy importante y muy obvia de tener un teléfono. Así mismo es. Digo, yo no soy el fanático número uno de que me llamen y yo tendré que contestar y hablar con alguien. Sí, a mí me pasa que a mí me cuesta contestar números de teléfono que yo no tengo en mi lista de contacto. Exacto. Para empezar. O sea, si yo estoy esperando una llamada de algún cliente o de alguien que, o sea, de algo que yo estoy esperando, pues yo sí, bueno, estoy más pendiente de la llamada. Pero usualmente si me llega una llamada de una persona y no está en mi lista de contacto, yo ni la contesto. Bueno, antes, tú preguntarías antes de que pareciera que tú fueras como el desconfiado, el raro. Exacto. Y dije, oye, pero tú no contestas las llamadas, tú te das como un paranoico. Pero aparentemente, y yo comparto esa idea, la moda ahora y lo que se está regalando es que la gente está tan harta de que le intente la gente es cambiarle las 24 horas del día que es que la gente ya no contesta llamada. Así es. O sea, ¿cómo es? Y que muerto el, ¿cómo es el dicho? Muerto el perro, se acabó la rabia. Dije, que es la manera de que te haga un scam de esos, o el phishing ese, o el scam ese, social hacking ese que te pueden hacer. O sea, si no te preguntas, simplemente no hablas con la persona. Total. Se acabó. Sí, exacto. No contestó teléfono. ¿Tú quieres algo de mí? Ya, escríbeme por WhatsApp y yo decido cómo contestarte. Así es. Ese aspecto social de la llamada, de recibir una llamada, de contestar una llamada, porque dije, Chucho, puede ser una emergencia. Ya, esa buena fe, eso ya se acabó. Así es. Eso ya se acabó, porque inclusive hasta en WhatsApp te pueden escribir y te preguntan y te dicen hasta web azones. Totalmente. Yo creo que todos los hemos experimentado. Oh, sí. ¿A ti te han escrito? Oh, sí, claro. ¿Qué te dicen? No, o sea, me escriben. Primero, dije, no sé ni por dónde he empezado. Pero usualmente preguntan, dije, te puedo hablar, te puedo, o sea, te quiero decir, no sé, gana, tengo un negocio y una vaina. Y yo te dije, un número como con 20 cifras. Y yo dije, ese número no es nadie que yo conozca. O sea, obviamente no están en tus contactos. Apenas yo veo eso con el plus por delante de yo y que no quita esa vaina. O sea, de algún otro país que no es el que, de nadie con el que yo quiero hablar. ¿No has buscado el código de Aria? No, no, no puedo ni mi tiempo con eso. Yo sí. A mí me han llamado en Nigeria. Usualmente es de por allá. Nigeria con un ícono de WhatsApp. Ajá. Pero dije, llamada telefónica de WhatsApp. Ajá, exacto. Dije, para hablar conmigo. Sí, sí, sí. Pero el número es de Nigeria y el ícono es como de Taiwán, como de China. Ajá. Entonces me intentan llamar y me escriben. ¿Tú te acuerdas? Hubo un tiempo que era la clásica del correo del príncipe nigeriano ese que te había heredado un poco de miles de millones de dólares. Bueno, esa gente ha poque evolucionado. Sí. Ha digi evolucionado y ahora la gente que te usa WhatsApp para tratar de descambiarte de todas las maneras posibles. Así es. Y si la gente lo intentan, y es algo que se da mucho durante todas las épocas del año, a cualquier persona es porque la gente cae. Claro, es que eso es un juego de números. O sea, tú tiras, o sea, que caiga de que el .01%, si le escribiste a un millón de personas, puta, ese .01% es buco gente. Sí. Y si a cada una de esas gente tú le escameas 100 dólares, estamos hablando de, o sea, millones de dólares. La vaina esa, dije, los anuncios que de repente sacaron del Banco General. Oh, sí. Ajá. Dije, ¿cómo se dice? Dije, invierta tanto dinero, no sé qué. Sí, sí, sí. El Banco General tuvo que sacar un disclaimer que es que nosotros no estamos en la bolsa de valores. Ajá. Entonces somos un banco. Sí, sí. O sea, no le hagan caso a eso. Es muy fácil, no le hagan caso a ese tipo de anuncios. Sí, yo siempre decía de que, man, si tú recibes mensajes, lo que sea, ofreciéndote cuentas o tal, man, si tú no quieres sacar una cuenta, no aceptes nada de esa vaina. Tú vas personalmente al banco y haz tu cosa. Esa vaina de, es que me ofrecieron una cuenta y la decidí abrir. ¿Qué? ¿Pero tú necesitas una cuenta? No. Entonces, ¿para qué te metiste en ese, verguero? Exacto. Digo, podemos dar, aprovechar y dar unas recomendaciones que son, creo que son bien sensatas. Eh, si recibe una llamada a una persona, a un familiar, o sea, lo más fácil del mundo es colgar el teléfono, llamas a la persona y confirmas con el número que tú tienes apuntado a tu celular. Correcto. Y llamas a tu familia y confirmas si la persona está bien. Correcto. Generalmente con los scams, si tú tienes más de tres dedos de frente. Sí, puedes, obviamente sí que. Tú te puedes evitar ocho mil pasos y simplemente te ríes y cuelgas. Exacto. Porque a veces es tan obvio que te quieren escamear. Sí, sí, sí. A veces es increíble pensar que hay gente que envía números de tarjeta de crédito. Sí, uf. Números secretos, passwords y cosas así, especialmente en Estados Unidos, porque mucha gente dice que los llama el FBI, diciendo, dije, que me tienes que dar ya tu información porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, que los gringos son cosas federales o manes. Claro. O sea, que se ponen de puntillas así porque no se quieren meter en problemas. Sí. Así que en Panamá eso no es un problema porque aquí los sistemas y el gobierno son... Sí. Nadie te va a llamar para decirte que me debes plata. Sí. El gobierno, a los gringos, nadie le vale verga. Eso no va a ser. Siempre te va a llamar una persona, los presos. Uf, sí. En mi casa, yo un tipo que lo que más llamaban eran los presos. Que a veces cuando ellos no escuchaban a la persona que yo pensaba que iban a escuchar, te cuelgan por ahí mismo. Claro. O a veces te llevan el habla y te dicen, como el esposo de mi papá, que te conversan y te dicen, no, que hola, tío, tío, tío. O a mí que me dijeron que mi hermana estaba presa por Pedregal una vez así. Y que mi hermana no está ni en este continente. Y ahí va una recomendación que yo siento que es muy importante. No le sigan la corriente a la gente que tú sospechas que te vas a cambiar y no les des información adicional. Exacto. No le corrobores nada. No le digas, pero qué raro, porque yo nada más tengo dos hijos. Correcto. O dije, pero qué raro, porque mi mamá ya murió. O qué raro, porque no sé qué, no sé qué. Yo nada más tengo dos carros, no tres. O sea, parte de las preguntas es precisamente para eso. Porque necesitan toda la información. Van por delante con una mentira para que tú le corrija la mentira. Para que la clares y le des más información. Totalmente. Es parte del ejercicio. Pero yo no nací en Cocle, en Códulas de Chiriquíes. Exacto. Ok, check. Yo no tengo cuentas en el bag. Totalmente. Yo tengo cuentas en banismo. Sí, porque por ejemplo, muchas de esas vainas, dije, sí, aquí tengo que tú naciste en 1975. Que no yo nací en el 79. Es para corroborar una información. Entonces ya tú tienes que, o sea, de repente necesitaba tu password. Y la mayoría de la gente usa su fecha de nacimiento para ponerlo en el password. Y entonces, y que no sabía la fecha, ya la tengo. Y van sacando la información a la gente. Por más que dé dolor de cabeza. Sí. No usen uno, los passwords más fáciles del mundo. Claro. Generalmente los sitios de internet son un poquito más proactivos y te avisan cuando tu password es fucking weak, que no sirve para nada. Así es. Pero consideren la idea de que si el límite de caracteres son 20 caracteres, 25, úsalos todos. Todos. Y si se pueden usar signos, úsalos. Y si lo apuntas en un lugar y lo pones en un lugar secreto, normal. Bien. Pero no, disque, que vives, disque, en Chorrera y Tupajo eres, disque, y que me encanta el Chicheme. O sea, no seas tan obvio. Ojalá fuera así. Porque usualmente es, disque, Chorrera, 1979. Ah. Es que el lugar donde yo nací y el año que yo nací, disque, man, no se la pongas fácil a la gente. Sí, sí, sí. Ahora yo veo que los bancos están un poco proactivos con el tema ese de la biometría. Claro. Y de tener, todo hacerlo a través del celular. Sí. Hasta para accesar a la banca en línea. Y me parece bien, porque es que hay que joder, coño. Sí. Para no hacerse las tan fáciles a la gente. O sea, al final es eso, es no hacerse las fáciles. Porque digo, si te van a robar, si te van a escamear, lo más probable es que te pase. No, yo soy de los creyentes. Pero tú tienes que ponerse la difícil. Yo soy de los creyentes que es totalmente, es ideal o totalmente fácil que no te escamen. El escame es fácil para las personas inteligentes. El tema es que obviamente hay ciertos sectores y ciertos estratos, no voy a decir de edad, pero hay ciertos grupos más vulnerables que uno tiene que apoyar lo más que pueda. Sí, probablemente el tema no es de inteligencia, sino es un tema, o sea, obviamente la ingeniería social, o sea, eso está diseñado para que tú caigas. Total. Y obviamente las personas que caen son las personas que no están anuentes de que están haciendo eso. Y es que... O sea, nosotros somos más jóvenes, que tenemos más tiempo, o sea, experiencia, pues, viendo todo, cómo ha ido evolucionando todos estos scams. Que tengo un poquito más malicia. Exacto, podemos obviamente detectar más rápido el scam, pero por ejemplo, de que mi mamá, mi papá, son adultos ya mayores, que no crecieron con estos scams y que ahora están bombardeados de tecnología y que no la dominan, no entienden más de dos cosas. O sea, son los primeros que caen. Yo tengo que darle crédito a mi mamá que mi mamá... Y lo cierto que son los que tienen plata, pues, son los que han trabajado toda su vida y han ahorrado. Y se dice, y mamá, no se deja. Pero es que, ¿te acuerdas de todo lo que nos hemos venido viendo todos estos años? De los hindostanes. De muchos años que ahora hubiera este auge ahora de que, coño, que se la pasan llamándonos todos los días para escanearnos y escribiéndonos. Sí. Que no sé qué hubo como un search ahí de como que querer como que se acabe el dinero a uno. Pero, nosotros, digamos, varios años, ¿te acuerdas? Viendo videos de que hay un social justice... Sí, un Batman, literalmente. Era un Batman. Literalmente un Batman. Que su misión más importante es proteger a las ancianitas. A las ancianitas, sí. Haciéndose pasar por una ancianita. Sí, sí. Y haciéndoles la vida imposible a los scammers. Sí, sí, sí. De, ¿cómo se dice? Todos están en India, tristemente. De India, que hay que nuquear ese país. Porque no es normal... No. Que este tipo es tan proactivo que el man hackea los webcams. Sí, sí, sí. Entonces, tú puedes ver la oficina llena. Es como un call center. Sí, sí, sí. Como de 40 computadoras y cada una de gente tratando de escaminar. Sí. Como tú dices, agarran a dos por día. Sí, exacto. Y le vacían la cuenta y lo lograron. Y lo lograron. Es que eso es así. Es juego de números. Entonces... Porcentaje y cantidad de gente. Entonces, ellos lo que buscan es, entre más gente ellos tiran al día... Sí, como una red. Aunque caiga uno, ya le hiciste. Y lastimosamente, los ancianitos y las ancianitas son un grupo vulnerable. Hay que tener cuidado con ellos. Lo triste es que la mayoría son gente que, obviamente, ha trabajado toda su vida, han ahorrado toda su vida. Sí, sí. Y tienen buco plata, pues. Y entonces, para su retirement, vivir sus últimos años en paz, tranquilo. Y vienen entonces, chucha de su madre... No hay lugar... Y les roban la plata. ...suficientemente caliente del infierno para poder ocupar a esa gente que le roba dinero a los viejitos. O sea, ahí es donde yo prefiero creer con todo mi... ¿Cómo se dice? Mi manera de pensar y que si soy ateo, si no soy ateo, si creo en Dios y no creo en Dios. Ahí es donde yo necesito creer que el infierno existe. Por ejemplo. Porque es que no es normal, o sea, el mal karma que tú tienes ahora de estafar a un viejito. Totalmente. Y dejarlo sin un solo centavo. Es bien doloroso ver esos videos y que... Sí, es triste. De cómo lo dejan sin nada y por eso es más sabroso ver a este tipo. Si me acordaba el nombre, no me acuerdo en la cuenta. Yo no me acuerdo en la cuenta tampoco. Pero sí me acuerdo de los videos y el tipo les habla a los manes que tú eres... Rashid, no sé qué. Mierda el apellido del tipo. Y el man juega con ellos como si fueran... Sí, sí. Aquí está la foto de tu Facebook, YouTube. El man dice que me voy a gastar. El man se hace pasar como de voz de viejita. Sí, él tiene un voice changer. ¿Qué cosa? Porque el man dice que me gaste todas las tarjetas de Google Play. Sí, sí. Lo hago. Entonces el indio se vuelve como histérico. Se pone a gritar. Don't do it. Don't do it. No. Don't do it. Don't redeem it. Don't redeem it. Sí. Es impresionante. Extremadamente satisfactorio ver cómo ese tipo juega con ellos. Así es. Pero uno no tiene la... ¿Cómo se dice? La fortuna de poder ser defendido por alguien así. Así que uno tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. No sean pendejos. O sea, con no contestar a llamadas a cualquier pendejo, no dar información confidencial. Ya tú estás fresh. Sí. Lo más que te puede pasar es que tú salgas a la calle y te roben el celular más normal. Pero eso ya es más directo. ¿Me explico? Sí, así es. ¿Eso quién lo puede evitar? Digo, lo puedes evitar, dice que de repente no caminando, saliendo horas muy tarde y caminando... Sí, siempre hay formas... Exacto. Hasta eso se puede evitar un poco, pero shit happens. Again, juego del número. O sea, tú puedes evitar las probabilidades de que... O sea, si te van a robar, probablemente te van a robar, pero tú evitas... O sea, tú buscas reducir las oportunidades de que te pase. Total. La lotería. Exacto. Entonces, entre menos chance tienes que te pase, bueno, más suerte tienes que no te pase. Ojo al Cristo. Y van a ver que... O sea, no pasa nada. Sí. Solo que simplemente hay que tener lastimosamente, no hay que ser inocente, hay que tener malicia. Así es. No hay malicia. Y siempre estás consciente de que en la huevazón está el peligro. Exacto. Y eso te va a proteger de... Alerta. De cualquier mala sorpresa y también te va a proteger de creer las estupidezas en internet. Sí. De noticias que son fake news, fake news. Sí, lo triste es que a veces son cosas tan... O sea, literalmente yo a veces pienso que si sale una foto o un video de... Dije, ataque zombie en... No sé si a... Mucha gente se lo va a querer como real. Exacto. Y cuando pase de verdad... Porque los zombies existen, exacto. Cuando pase de verdad, nadie lo va a creer. Pedrito y el lobo. Total. Llega la nave nodriza, invasión de ovnis, y vamos a matar la casa. Dije, pfff, se ve tan fake. Total. Y de repente tenemos... Corte. Anal probe, dije... Ajá. Corte. Nosotros huyendo así, dije, el rayo, dije... Total. Y la gente desintegrandose así como en la guerra. Ojalá sea huyendo del rayo y desintegrando. Anal probe. Dije, no. Sí. Y no, yo creo que esos manes van a... Primero lanzan el rayo y después preguntan. Total. Esos sí no los vas a escambiar. Y nadie le va a creer. Va a venir la... ¿Cómo se dice? Exacto. Se va... Como es un bioweapon. Ahí se va a soltar por ahí en las calles y... ¿Cómo es? Arrasando a la gente y... Y causando terror en todos los barrios. Y nadie le va a creer. Nadie. Como el fucking chupacabra. Y ocurrió así. ¿Te acuerdas el problema? Uh, claro. Hace tiempo chupacabra, yo viví esa valla. Ese era el scam de los noventa. Total. Pero bueno, esos son los... ¿Cómo es? Los años formativos. Total. Yo era un believer. Total. Total. Y me dejaron mal. Están los tres puntos, los agujeros del chupacabra. Y la verdad era lo máximo. Total. ¿Y tú puedes creer que ese tiempo que no había cámara, nadie va a buscar el rollo Kodak para el bicho que está enfrente tuyo? Sí, sí, sí. Que ahora hay tantos celulares y que nadie puede agarrar ningún fenómeno. Estamos en la misma vena. Eso siempre dije. Siempre la excusa. Todo está grabado. Ya estamos en el 2024. Tú tienes... Vimos un ovni grabado con un Nokia. Con una potato ahí. Exacto. Y tú dices, pero what? Está borroso. Ah, exacto. A estas alturas de los iPhone y los Samsung, no, señor. Más literalmente nosotros podemos ver, dije, puta, galaxias y planetas hasta que mil años luz de distancia con todo el ultradetalle del mundo, pero no podemos tener imágenes de high definition de OVNI. Samsung está a dos años de sacar un Galaxy que tú puedes hasta enfocar la banderita que dejaron allá en la luna, dije. Exacto. Y tú vas a decir que tiene un OVNI encima del vecino y la vende que está borrosa. Está borrosa. Exacto. Todo movido. Aquí hay una luz, una luz, o sea, y la vaina toda, o si es el día, dice que la vaina se oscurece. Ajá, exacto. Que la vaina se vuelve loca, se oscurece, está nublado. Dios santo, no, eso, eso, no se pongan así. Dejen de creer, no crean bruja. Así que tienen que cuidarse, se los recomendamos. Ojo al Cristo. Sí. Como dicen la gente. Yo tengo que adoptar ese, suena como un de esos dichos que tú dices, adulto, pero ya tengo que empezar a decirlo. Sí, que está, ojo al Cristo. Ojo al Cristo que... Y al diablo también. Que los presos están con celulares llenos de tarjetas de prepago esperando llamar a ustedes para joderles y averiguarles hasta de qué color de panty o calzoncillo usan. No les den esa información. Y es muy fácil, nada más dice que tienes el panty chocolate. Es que no, el panty es rojo. Check. Exacto. Así que no, no dejen que los supervillanos ganen. Así es. Y verán que hay un futuro mejor. No sé qué. A whole new world. No esperen a que llegue, que los bancos ahora van a querer que porque están a un año de hacer esa vaina y que tienes que dar una prueba de sangre cada vez que quieras hablar en calvinio. Sí, 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 sí. Así que los hermanos están desesperados. Creo que los hermanos están hartos de que los llamen y que me estafaron. Ustedes me estafaron. Y que, señora, nosotros no hicimos tal y tal y tal baila. Nosotros no estamos llamando a nadie para ofrecer un celular. Señora, por favor. Está que tristeza. Así que, ojo al Cristo. Dije a Manuel Belgrá. Y yo, Joaquín Terrut. Y cuídense y cuiden a sus adultos mayores. Chau. Chau. Y cuídense y cuídense. Y cuídense y cuídense y cuídense y cuídense.